Este sábado 25 de marzo, la Ciudad de México prevé romper el récord de bodas colectivas donde se espera que más de 2.016 parejas se den el sí en la plancha del Zócalo Capitalino. El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, confía en que se rebasará la asistencia de parejas del año pasado y se documentará el evento para romper un récord Guinness. En su primera edición, este evento reunió a 1.500 parejas. El trámite es gratuito, además que hay grupos musicales que apadrinan las bodas, como las sonora dinamita y un gran pastel, brindis y rifa de regalos. Esta vez incluso se rifarán créditos de vivienda. Antes de este sábado, las parejas habrán ido ya a su respectiva oficina del registro civil, donde presentarán todos los trámites, las identificaciones y los comprobantes de domicilio. Notimex.